No entiendo, no entiendo ¿Por qué le molesta a algunos que yo sea feliz? ¿Por qué estoy enamorado y te entrego mi vida? Por completo, y solo miran por qué tú eres mayor que yo No entiendo, no entiendo ¿Por qué le molesta a algunos que seamos felices? ¿Por qué estoy enamorado y te entrego mi vida? Por completo, y solo miran ¿Por qué tú eres mayor que yo? Si bien el amor es algo inexplicable Es algo que te atrasen darte cuenta Ay, ay, ay Déjeme vivir mi vida y nada más ¿Por qué estoy enamorado y yo no soy el único? Que se haya entregado alguna vez Todo lo malo que digan, nadie importará Porque estoy enamorado y yo no soy el único Que se haya entregado alguna vez Alguien mayor No entiendo No entiendo No entiendo por qué No, no, no Porque le molesta a algunos que seamos felices Si tú me quieres y yo te quiero No entiendo No entiendo por qué No, no, no Si el amor es bello, si el amor es perfecto Si tú me quieres y yo te quiero, tú ves No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo por qué No, no, no Si se trata de una atracción muy natural Creo que ya nadie, nadie Nos pueda separar No entiendo No entiendo por qué No, no, no Oh, no, no, no Si hay alguien que no le haya pasado esto Que te dé la primera piedra No entiendo por qué No entiendo No, no, no No entiendo Que alguien me lo escribe No entiendo Porque yo no me entiendo No entiendo Si tú me quieres y yo te quiero No entiendo Porque hay unos que le molesta No entiendo Ay, yo no me entiendo No entiendo No No entiendo Dejenme vivir mi vida y nada más Porque estoy enamorado y yo no soy el único Que se haya entregado alguna vez Alguien mayor Alguien mayor Que se haya entregado alguna vez Que se haya entregado another No entiendo Gracias.